Bienvenidos, gracias por venir y por interesarse en lo que desde aquí estamos intentando hacer por y para México, especialmente en Ayotzinapa. Nos acompaña América López, politóloga y profesora de la Universidad de los Pueblos del Sur y es nuestro testimonio desde la Comunidad de Madrid, pues ha dado seguimiento al caso ya estos casi 12 meses que se cumplen el 26 de septiembre y también nos acompaña el profesor Marcos Reutmann, sociólogo y analista político y también, bueno, profesor titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Primero vamos a ver una, bueno, vamos a escuchar los videos, las palabras, testimonios desde los padres conocidos, luchadores, activistas de Ayotzinapa. Los videos fueron, son testimonios de cuatro padres, el primero es don Ezequiel Mora, él es papá de Alexander Mora Venancio, es el normalista que fue identificado en diciembre pasado, que los otros que fueron identificados en diciembre pasado. También está el testimonio de don Bernabé, el papá de Abraham de la Cruz, y el testimonio de don Eucadio, don Eucadio estuvo acompañándonos en la Eurocaravana en mayo pasado aquí en Madrid. Después hay un audio de una madre de familia de la última marcha que se llevó a cabo en México el 26 de agosto. Desconozco el nombre de la señora, pero es un testimonio muy conmovedor y que ustedes se darán cuenta que está lleno de rabia y de indignación. Señorita Marica, no sé cómo agradecerle su plato, que es una madre de España. Y me siento contento, ahorita, por su apoyo. Este, pues, no sé cómo agradecerle a sus compañeros de España. Le mando un saludo a ellos, que acuerda a sus podios. Yo soy sufría de Alexander y, pues, estoy sintiendo mucho también su muerte, aquí estoy con mi primo, mi hermanito, aquí estamos acompañando a él, y también somos testigos que hicieron muchachas, pues. Vino a dejar todo lo que contaron allá, con el mamita que contaron. Le damos las gracias. 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 La Bucina va pegando allá con el gobierno. A este gobierno que nos dé solución para poder... ...en los muchachos, a los mayores estudiantes y a los mayores estudiantes. ...en los mayores que se les ha acentuado. ...en los mayores que se les ha acentuado. ...en los mayores de plaza a todos, los compañeros de Madrid. Como han estado a ayudar y seguirán ayudando. en contra los 43 y hasta encontrar por eso aquí estamos hay justicia para los ricos nosotros exigimos gracias a todos en todo el país soy Ezequiel Mora mi mensaje es para los países internacionales para que se difunda mi información de que aquí en mi país la corrupción está en la política por nuestro gobierno por eso nosotros como padres de familia pedimos su apoyo para que levantemos la voz ante estos marcos políticos que ya no queremos que sigan desapareciendo más personas inocentes si hoy me tocó a mi no me gustaría que pasaran otras personas la misma desgracia que me ha destrozado la vida con ánimo me voy a sentir que difundan esta información que levantemos la voz juntos para que no quede impugne el caso ayotzinapa se le dé castigo a los culpables es todo lo que le puedo explicar en mi mensaje y les mando un cordial saludo de parte de su servidor ayotzinile este último testimonio fue de felipe de velacruz que es el vocero de los padres este es el testimonio de una madre de familia de uno de los 43 estudiantes en la última marcha del 26 de agosto en el zócalo capitalino damos la palabra a la madre de la familia que se hace presente y muestra la voz de la dignidad pues no está bien acá yo aquí estoy recordándole a este gobierno corrupto que tenemos que nos entregan nuestros hijos que ya basta de mentira porque el dolor que traemos no te mueres en mano no nos muerecemos nosotros nada más ellos se dedican a matar y a desaparecer eso no puede ser nosotros como madres lucharemos no pararemos hasta encontrar a nuestros hijos y aquí estamos recordando el apellamiento que nos hagan a favor de entregar a nuestros hijos y no pedimos favores porque no los quieren entregar ya basta de mentira yo no le creo nada de lo que han hecho mi hijo está vivo y los 43 normalitas están vivos y hay miles que han desaparecido no nada más 43 y tenemos que luchar por ellos tenemos que conseguir la libertad de todos los presos políticos también tenemos que salir adelante mi unido como lo veo ahora vamos a lograrlo es lo que queremos que nos unamos porque el pueblo unido jamás será mentiro y es lo que necesitamos ahora unirnos para que este gobierno ya necesite está hablando de nosotros que ya basta de mentira como madre yo le exijo que nos diga toda la verdad y que nos entregan nuestros hijos que ya basta de mentira nosotros lucharemos no pararemos si ya pasaba que nos íbamos a quedar callados se equivocó porque jamás lo vamos a hacer siempre lucharemos con todo el corazón porque no andamos luchando por quincenas ni andamos luchando por aguinaldo andamos luchando por vidas vidas de nuestros hijos que él mismo se nos quemó fueron los militares que se lo llevaron y eso no nos queda nada no nos queda que entregar basta de que nos estén tomando el pelo y uno se está engañando y yo les pido que se quejamos unidos sigamos unidos porque así lo vamos a lograr ¡Vamos! Esas fueron las palabras de los padres de familia que están indignados por lo que está pasando mi nombre es Rebeca de la Torre Montalvo y hoy hablo en nombre de Madrid 43 Ayotzinapa Madrid 43 Ayotzinapa es un espacio de solidaridad con México está integrado por miembros de diversos colectivos y activistas a título personal de Madrid muchos y muchas de las personas que lo integramos formaron parte de la organización para recibir a la comitiva de Ayotzinapa que estuvo integrada por un padre de familia un sobreviviente y el abogado del caso el 7 de mayo de 2015 nuestras acciones responden al compromiso adquirido con esta el 26 de septiembre de 2015 se cumple un año del acontecimiento que puso a México en el centro de atención de la comunidad internacional en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero fueron asesinados siete jóvenes al mismo tiempo que 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa fueron víctimas de la desaparición forzada hasta la fecha siguen desaparecidos y los asesinos libres el desinterés e irresponsabilidad por parte de las autoridades mexicanas en todos sus niveles y la falta de una investigación sólida creíble y científica ha sido constante en lo que nosotros denominamos un crimen de estado estamos aquí porque Ayotzinapa es una herida abierta no se ha resuelto como miles de casos de desaparición y asesinato en México hoy vamos a hablar de Ayotzinapa no solo porque se cumple un año sino porque su trascendencia es mundial Ayotzinapa es el reflejo perfecto de la violencia que sucede cotidianamente en México y de los crímenes de desaparición forzada en el mundo también es el espejo de la dignidad y de la movilización masiva en México y en el mundo por la justicia memoria y democracia su resolución puede significar una puerta abierta de la justicia para muchos casos en México que se encuentran en el silencio y lamentablemente en el olvido también es un puente para hablar de la memoria histórica con España de nuestros desaparecidos y de nuestras luchas hoy tomamos la palabra para exigir que salga a la luz lo que realmente pasó aquella noche ¿dónde están los 43 estudiantes desaparecidos? ¿por qué hay contradicciones en los argumentos que ofrece la administración del presidente Enrique Peña Nieto? ¿por qué el procurador general de la justicia Jesús Murillo Karam afirmó que los estudiantes fueron llevados e incinerados a un basurero en Cocula Guerrero? ¿por qué si su versión ha sido desmentida por el grupo de expertos no se abre una investigación sobre su gestión? Preguntamos también otros casos puntuales ¿qué pasó con las bolsas de plástico encontradas en el basurero en las que se encontraron restos del estudiante Alexander Mora? ¿por qué estaban abiertas antes de que llegara el equipo forense de argentinos? ¿por qué no se ha realizado una investigación profunda comparando los restos de dichas bolsas con los restos del basurero para comprobar su procedencia? ¿por qué no se considera la información sobre los teléfonos móviles de los normalistas desaparecidos? ¿por qué el gobierno ocultó que se tenía en su poder videos y ropa de los normalistas y que había un quinto autobús del que hablaremos posteriormente? Finalmente también queremos preguntar ¿cuándo se van a comenzar las investigaciones del cuerpo del militar para corroborar o descartar su participación en este crimen? ¿por qué se sigue limitando el acceso a la información del grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De estas cosas y muchas más nos van a hablar América López y el profesor Marco Roelman. ¿sí? Sí. Bueno. ¿Podría acercar un micro, por favor? Sí. ¿Cómo no? Bien. Lo cierto es que en ocasiones como esta a uno lo que le invade es la emoción pero al mismo tiempo la necesidad al menos de dar una explicación ¿no? a hechos que de estar vivo ¿no? Jorge Luis Borges incorporaría a Murillo Caram e incorporaría ¿no? a Peña Nieto e incorporaría a fiscales quienes 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 construyeron todo la trama ¿no? en ese libro de la historia universal de la infamia o sea creo que si hoy Borges viviera no no dudaría en poner a estos ¿no? a través de ese concepto ¿no? de reconocer supuestamente que la historia estaba dicha y que había por lo tanto un final ponerlos como los grandes infames de una historia universal que no solamente se proyectaba como él lo empezaba ¿no? con los esclavos negros y continuaba con las grandes diríamos asesinos y con las grandes infamias yo creo que esta ocuparía un lugar destacado en esas infamias agradezco la invitación y más que agradecer yo creo que es una obligación y un deber ético y político estar aquí doy las gracias por tanto a quienes han prestado su local que es traficantes de sueños y sobre todo al grupo Madrid 43 a Yostinapa que mantienen viva la memoria y no solamente la mantienen viva sino que hacen de esto una lucha por la dignidad y una lucha por recuperación de esos derechos ¿no? que en definitiva no solamente se reivindican en México sino en el conjunto de América Latina yo empezaría diciendo por tanto que no deberíamos de estar aquí es decir que estos hechos no deberían de suceder que en sociedades democráticas en sociedades donde la justicia prevalece en la ciudadanía perdón donde la ciudadanía plena y donde el derecho ¿no? forma parte de esa concepción de la justicia que diría también Luis Villorro nos hablaría de igualdad y no de desigualdad y no de desigualdad sociedades desiguales en las sociedades elitistas en las sociedades donde fundamentalmente prima ese neoliberalismo construido desde la posesión del dinero la justicia la verdad la honradez la dignidad no son valores que estén a la orden del día por tanto si estamos aquí es porque la verdad histórica de Murillo Karam resultó ser esa mentira de la infamia que deberíamos de recoger él decía que estaba cansado no era para menos supuestamente ese escudón que llevaba muchas horas sin dormir la responsabilidad política implica también no la responsabilidad con ese pueblo con la dignidad de esa ciudadanía que él no la ha tenido nunca porque para quienes no recuerdan no hay que recordar que en su momento él fue uno de los responsables de que se cayera el sistema en 1988 en ese gran fraude que significó la derrota electoral digamos del fraude contra Huautemus Cárdenas por si no sabía el papel que cumplía en el Ministerio del Interior por lo tanto ha sido sicario del Estado mexicano sicario del PRI y sicario también de todos aquellos que denigran al pueblo mexicano y con ellos a quienes han luchado desde no solamente Morelos Hidalgo sino desde Zapata Villa hasta los que hoy son sus representantes en Chiapas el STLN y tantos otros como los 43 de Ayotzinapa por tanto esto es un homenaje a los 43 pero no solamente un homenaje a los jóvenes sino también a todos los caídos a todos los muertos a todos los asesinados por la violencia del Estado voy a citar simplemente unas frases es decir una cita que me parecen importantes para entender esta violencia de Estado en México que no es nuevo que aparece justamente con las reformas neoliberales aparece justamente con la destrucción de ese Estado que con todas las características de ser un Estado semi-autoritario y no entro en las calificaciones del INSS para articularlo sino donde diríamos esa democracia que se articulaba en las luchas políticas le daba esa dignidad de lo que fue la revolución mexicana articulada no solamente en el sufragio efectivo y no reelección sino la tierra para que la trabaja la reforma agraria los derechos ciudadanos los derechos políticos y por tanto los derechos de existencia porque el primer gran derecho de existencia es el derecho a tener derechos y esos derechos a tener derechos fueron los derechos que se han ido negando desde la traición de la propia huerta en su día hasta las dinámicas de las traiciones que se fueron generando en el mayo del 68 por citarnos tan pronto o ya en el siglo XX como también en la traición que se fueron dando no en las matanzas en Chiapa no que hay que más que matanza en Acteal no con las masacres y que suceden y se mantienen en Oaxaca y que hoy sobreviven en Ayostinapa voy a citar simplemente unas cifras dice las cifras de muertos desplazados desaparecidos en México en los últimos años habla fundamentalmente de una situación de guerra México se dice está en guerra veremos contra quién pero en principio cifras de la jornada y cifras que las he sacado también entre la jornada de proceso y documentos oficiales entre 2006 y 2012 hubo 121.683 muertes violentas sólo en 2013 hubo 18.000 según el servicio nacional estadística nacional del 2014 18.388 muertos los desaparecidos entre 2007 y el 2014 ascienden según proceso en el año 2015 a 23.272 personas y los desplazados de la guerra del narcotráfico se estiman cifras oficiales en 160.000 el secuestro y la extorsión siguen una curva en ascenso desde el 1997 que no se ha revertido hasta en el momento ¿eso qué significa? significa fundamentalmente lo que podríamos llamar la cultura de la violencia y de la guerra que nos envuelve y nos introduce fundamentalmente de manera inusitada donde aparecen desaparecidos muertos torturados desplazados militares y policías que patrullan las calles en demostración de fuerza con subametralladoras en manos y con los delincuentes también a plena luz ¿no? haciendo uso de la extorsión matando y asesinando esta cultura es la cultura de la guerra es la cultura también del sentimiento del miedo como vehículo de resocialización e interiorización de los códigos ese miedo de esa cultura de la violencia es lo que el Estado mexicano articula como estamos en guerra ¿pero qué es que estamos en guerra? ¿contra quién pelea México? ¿quién es el enemigo? bien eso me trae a cuenta un texto del año 1961 de un general francés que fue el primero en articular en un texto muy pequeñito que se llamaba la guerra moderna y la lucha contra la guerrilla y la subversión él fue uno de los que articuló toda la guerra no de Francia contra Argelia y fíjense que claro fue para señalar el sentido de cuál es la nueva guerra moderna que después también se expresará en México y cito textualmente las escuelas militares encargadas de enseñar la clásica doctrina de la guerra descansan en una serie de factores interesantes la misión el enemigo el terreno y los recursos pero por lo general omiten un factor que nosotros consideramos esencial en la guerra moderna y su raya el habitante el ciudadano el campo de batalla moderno ha dejado de ser un campo limitado ahora tiene proporciones de país de la nación entera y esta es la lucha en el habitante y contra el habitante en su casa ese es el centro del conflicto porque en ciertos centros el habitante es también un combatiente es decir cuando el ciudadano se convierte el enemigo cuando el país entiende que ser joven que reivindicar la democracia que reivindicar las luchas se implican por tanto articular una defensa de ese hecho son los enemigos y México está en guerra contra su pueblo está en guerra contra sus habitantes está en guerra en esa guerra de la narcopolítica que ha destruido y destruye esos procesos colectivos de socialización donde el elemento del cuerpo la amistad la cooperación aquello que definía el estado se ha disuelto en una guerra de la violencia en una guerra de la violencia donde la muerte y me van a perdonar la frase se convierte en una fiesta es decir la fiesta de la muerte la fiesta de la muerte que es recuperada como fue recuperada no mostrando cuellos gente degollada cabezas cuerpos asesinados en plenas calles y utilizados día tras día para que los medios de comunicación se den cuenta también de que el miedo tiene que estar en las casas que el miedo tiene que entrar en la gente y por eso la violencia se expresa no como un hecho de excedente como se quiere pensar en el caso de Ayotzinapa pareciera ser que los 43 desaparecidos muertos no torturados y desaparecidos en términos de la masacre se entienden en esa verdad histórica fundamentalmente como un excedente de violencia ¿qué le vamos a hacer? un hecho excepcional irracional producto de mentes enfermizas políticos corruptos del crimen organizado o de cárteles de narcotráfico sin embargo esos actos deben de incorporarse creo yo a todo lo que es ese concepto de enemigo del ciudadano aquellos que luchan y reivindican dignidad paz trabajo aquellos que reivindican esa justicia y que continuamente el resultado es la violencia extrema esa violencia contra el cuerpo que los hace desaparecer que los elimina que les quita su historia que les impide ser porque cuando desaparece el cuerpo y el cuerpo se utiliza como un mecanismo también de medio colectivo de medio y también de miedo el problema es que desaparece aquel factor que nos da y nos permite tener nuestra propia identidad por eso cuando se desaparece se pierde esa identidad y por eso aparece la verdad histórica no aparece la verdad de la justicia no interesa el concepto de qué es lo que ha pasado aparece un relato el relato cínico de la infamia aquel que nos dice que iban en cuatro camiones no importa ahora es un quinto que los agarraron unos policías que los policías se los entregaron a unos narcos que los narcos no supieron qué hacer con ellos que después como se volvieron locos el gobernador correspondiente dijo hágase lo que se pueda los militares dijeron no háganlo ustedes y aparece como un hecho irracional como apareció el fascismo y como apareció el nazismo y no es un hecho de locura es un hecho fundamentalmente de violencia y de la cultura de la violencia de un estado de un estado de la narcopolítica y de la guerra contra insurgente y por eso se ataca a los jóvenes y por eso los jóvenes las madres los niños todos son objetos de esa violencia que termina fundamentalmente en los cuerpos desgollados y básicamente si ustedes quieren en esa guerra moderna para que ustedes se den cuenta desde el daño corporal lo que eso significa para ir terminando diríamos que efectivamente dice el secretismo cómo aparece la cuantificación de la muerte cómo aparece esa narrativa qué factores aparece y uno entiende dice en el caso de México las formas de la violencia cultural de la guerra a lo largo del país dan cuenta de la brutalidad del daño corporal y de la centralidad del cuerpo del cuerpo de la contienda degollados despellejados descuartizados diluidos en ácido cremados es decir aparecen en la dinámica de lo cotidiano pero los aparecen de forma visible no los esconden y no los esconden como no los como no los escondió la dictadura chilena como no los escondió la dictadura de Stroessner en Paraguay como no los escondieron en Italia como no los escondieron en Argentina o en Brasil tenían que estar presentes tenían que favorecer ese elemento de los campos de destrucción y de exterminio para la gente supiera lo que pasaba si la gente protestaba si la gente exigía justicia y dignidad recuerden que tras la segunda guerra mundial y a este año que también se celebra lamentablemente otro aniversario de los campos de concentración se obligó a los alemanes comunes y corrientes a pasearse por los campos de concentración porque ellos decían que no los veían que no estaban que los olores que existían de carne quemada no los sentían pero cuando empezaron a ver se apareció ese fascismo corriente y ese elemento fundamentalmente del terror y el miedo que yo creo que hoy identifican a México en el ámbito de mostrar la muerte en las plazas la muerte en los parques las muertes en los sitios públicos las muertes en los bancos y eso es parte lo queramos o no de esa sociedad como en la jornada ha dicho muchas veces donde el pobre y la desigualdad generan también esa carne de cañón para ser utilizados como víctimas propiciatorias de lo que significa ese sistema de injusticia de colonialismo interno y fundamentalmente de ese capitalismo depredador bajo ese criterio la contrainsurgencia y la guerra contrainsurgente que afecta a México es un proyecto global para América Latina y en ese sentido hay que tener mucho cuidado y hay que entender que Ayostinapa no está fuera de ese contexto México ha perdido la soberanía incluso a la hora de poder dictaminar en la justicia cómo y de qué manera han muerto los 43 de Ayostinapa la compañera ya lo ha señalado se han quemado pruebas se han quitado y no hay responsables políticos ahora hay una verdad histórica nadie va a sufrir las consecuencias en el ámbito de lo que significa la responsabilidad que es la verdad no histórica que es la infamia que se ha presentado sino esa verdad de la justicia de reparación y por eso en definitiva vivos se fueron vivos los queremos seguramente puede ser un hecho retórico pero es un hecho que recupera la dignidad el esfuerzo la perseverancia y la lucha de un pueblo como el pueblo mexicano que no ha sabido doblegar la mano ante la violencia de Estado ante la contrainsurgencia y al terrorismo de la violencia que continuamente lo está afectando hoy en día y que en definitiva los 43 de Ayostinapa hay que decir que no han muerto desde ese punto de vista sino que es la victoria final en el mejor sentido de la palabra de la dignidad del respeto y de los derechos que debemos reivindicar si nos consideramos en definitiva parte de la condición humana y parte de esa condición humana que no haga envilecer y que no haga morirnos de vergüenza ante verdades históricas no construidas desde esa historia mundial de la infamia por eso yo creo que hoy es un acto de reflexión México no está en guerra la guerra es la guerra de fundamentalmente el neoliberalismo contra su pueblo la guerra del neoliberalismo contra la justicia contra la igualdad es la guerra fundamentalmente por evitar que su pueblo pueda en definitiva gozar de esa dignidad y de esa soberanía que determina la posibilidad de ser ciudadano y en esa lucha yo creo que todo el pueblo mexicano digno se siente representado desde las marchas que se están produciendo en todo el mundo a todo lo que está pasando en todos y cada uno de los estados en México porque México se levanta porque México vive y porque México se reivindica democrático en lo que ha sido la lucha fundamentalmente por esa revolución por esa transformación frente a lo que también fue contra Porfirio Díaz frente a esa oligarquía hoy es contra la narcopolítica contra el narcotráfico y contra el Estado contra la infurgencia de esa cultura de la violencia muchas gracias muchas gracias profesor y ahora vamos a ceder la palabra a América López porque nosotros estamos aquí pero ella ha estado en el campo de batalla y tiene mucho que contarnos gracias Rebeca buenos días a todos voy a comenzar afirmando estoy de acuerdo con el profesor Reutman no deberíamos de estar aquí no deberíamos de estar aquí hablando de desapariciones no deberíamos de estar aquí hablando de desigualdades ni de injusticias y desafortunadamente desde que tengo memoria es lo que he estado escuchando en Guerrero en mi estado ya una vez viví una desaparición forzada en mi familia y ahora la vuelvo a vivir con 43 personas y muchas más en México este es uno de los motivos que me que me impulsó a seguir este caso de Ayotzinapa esa desaparición forzada que ha estado en mi memoria desde que era niña y que tal vez podrá seguir estándolo si el estado mexicano sigue con su mismo modus operandi y también por humanidad porque solamente la persona que no tenga corazón y que no tenga sentimientos no apoyaría este movimiento este digno movimiento de los padres de Ayotzinapa porque ya estoy cansada como el ex procurador Murillo pero cansada de la impunidad de la violencia de la injusticia de la guerra como dice el profesor Roisman del estado contra el mismo pueblo mexicano esa guerra que destruye y que desarticula todo intento de organización de unión de solidaridad de los mexicanos cada vez que quieren salir adelante no tengo lazos sanguíneos ni familiares con ninguna de las 43 familias pero si tengo lazos de lazos culturales recuerdos de esas tierras guerrerenses de los campos caminatas en los campos y nadar en los mares de las costas de Guerrero así que decidí ir un tiempo a México pasar tiempo con las familias especialmente con la familia de Alexander Mora el primer normalista que fue identificado que sus restos fueron identificados en diciembre pasado y es una impotencia es una rabia que se vive que se siente al ver que el gobierno no les da respuesta el papá donde se quiere se enteró que su hijo había sido identificado no por el gobierno no por las autoridades de la misma escuela de Ayotzinapa sino por uno de los peritos argentinos recuerdo el relato de Don Ezequiel cuando me dijo que se empezó a preocupar porque le dijeron que lo estaban buscando en la escuela y que no querían hablar con nadie más que con él dije tal vez algo está mal porque no buscan a ninguno de los otros padres y a mí sí tampoco le querían decir que pasaba hasta que lo tuvieron en un pequeño saloncito y le dijeron las pruebas dieron positivas su hijo está muerto fue todo ni siquiera le dieron las condolencias ni siquiera le dieron una explicación más detallada nada eso no es justo tenía casi tres meses en la escuela sin trabajar esperando alguna noticia de su hijo y lo único que le pudo que le pudieron dar fue llamarlo encerrarlo en un salón y decirle su hijo está muerto el gobierno ni siquiera estatal le dio la cara tampoco el federal tampoco las autoridades de la escuela donde se quiere tiene depresión es prediabético campesino que ha dejado de trabajar y a eso nadie le importa como hemos podido desde aquí hemos hecho pequeñas colectas y se las hemos dado pero no es suficiente a veces trabajan en un taxi haciendo turnos entre el Pericón que es un poblado cercano a Tecuanapa es la cabecera municipal de ahí para poder sacar algún dinero y irse a las a las marchas y a las reuniones a veces no va no porque no le interese o porque esté cansado como Murillo Caram sino porque no puede no puede sufragarlo en diciembre recuerdo bien que me dijo tal vez los restos de Alexander lleguen antes de Navidad si llegan yo te llamo para que nos acompañes a velarlo estamos en septiembre del 2015 casi un año después los restos de Alexander no han llegado ni van a llegar nadie le ha dado le ha dado una respuesta ni siquiera para decir no se los vamos a entregar es frustrante ver cómo tratan a esas familias ustedes escucharon el audio de la madre de familia está enojada muchos padres ya pasaron de la de la tristeza a la rabia ya no les importa nada ni siquiera perder la vida esa misma señora dijo si me ve Peña Nieto y me escucha y si quiere matar que me mate pero que me entregue a mi hijo porque por ahí doy la vida ya llegaron a ese punto ya están desesperados están enojados porque con el tiempo esa esa forma de ignorarlos de jugar con ellos cansa hastía y enoja por otra parte también pasé tiempo con algunos de los estudiantes de primer grado y de segundo los de primer grado están un poco escépticos a estar en Ayotzinapa pero me comentaron que el único motivo por el que iban pues era obviamente por los recursos una escuela que les da alimentos que tienen donde dormir que a pesar de que está parada que sus actividades están paradas porque cuando empiezan ellos una lucha social la escuela no tiene clases entregan trabajos y los evalúan de alguna manera pero no tienen otra salida muchos padres no querían que fueran porque por la misma situación pero terminaron mandándolos porque no tienen otra salida hablé con Alexander Cortés y con José Nava José Nava es de segundo año Alexander Cortés es de primer año y José del segundo año me dice ya no es lo mismo les pregunté cómo es Ayotzinapa antes y después del 26 de septiembre y me dijeron no es lo mismo los primeros días después del 26 de septiembre pensábamos que en algún momento iban a entrar ¿no? iban a regresar caminando pero ya pasó casi un año y ya no sabemos si seguir esperando o si darnos por vencidos nadie quiere los dormitorios en donde ellos estaban no los quieren usar me dice que hay un ambiente el ambiente se siente tenso se siente con miedo es algo que no puedes transmitir escribiendo o leyendo lo tienes que sentir lo tienes que palpar lo tienes que vivir para poder entender lo que esas personas están pasando hay otra señora la tía de Alexander que la señora no podía hablar se la pasaba todo el tiempo llorando y me decía es que no puede ser posible que ni siquiera una llamada nos hayan hecho para decir lo sentimos ni la escuela ni el gobierno federal ni el gobierno estatal quieren la señora me decía quiero ese pequeño huesito por lo menos para llorarle a ese hueso pero ni siquiera lo tengo ¿a qué le voy a llorar? al recuerdo entonces ellos se aferran también hasta que no les den una prueba científica o algo que sea sustentado no pierden la esperanza entonces además de eso el apoyo y la unión de las personas que siguen el movimiento todavía los ha mantenido los ha mantenido en pie de lucha los ha mantenido para seguir y también más aparte del apoyo moral del apoyo social de los ánimos pues obviamente el movimiento necesita de apoyo económico para que se puedan mover y todas esas colectas que organizaciones y colectivos han hecho que la gente que la gente ayuda pues los ha mantenido ¿no? y eso ellos lo agradecen incluso el señor Bernabé el papá de Abraham dice eso yo sigo en pie porque veo el apoyo de la gente porque además de mi familia ahí llega gente a mi casa y va y no me importa que no me den apoyo económico con el simple hecho que me digan Bernabé lo vamos a acompañar a la marcha eso me levanta y me hace ir a la siguiente marcha del mes entonces también me gustaría hacer un llamado nosotros que estamos aquí al pueblo español a los mexicanos que vivimos aquí a que no no dejemos de apoyar como sea si sea con la cuestión económica o sea con una cuestión de apoyo moral o social de unión de organización a eso eso a ellos o sea el movimiento vive de eso hago también un llamado a no olvidar porque esto va para largo esto no se va a acabar ahora el gobierno está intentando ya sabemos después de el informe del grupo de expertos a los 10 días salió que habían identificado a Yosibani entre una de las 63 mil muestras que se enviaron del basurero de Cucula sabemos que esa es una respuesta del estado hacia el informe del grupo de expertos para digamos que fortalecer o refutar la versión de que efectivamente como Yosibani dio positivo en las pruebas pues se quemaron en Cucula y también ayer salió de que ya habían arrestado al cepillo que se supone que es uno de los narcotraficantes que fue pieza clave en la desaparición o sea estos dos cosas tanto la identificación de Yosibani como como el hecho de que después de casi un año por fin pudieron atrapar a esta persona pues es una respuesta del estado para tratar de fortalecer su versión y dar carpetazo nuevamente en estos 11 meses han tratado de dar carpetazo al asunto nuevamente les vuelvo a repetir esa constancia esa organización ese apoyo de la sociedad civil de la comunidad internacional y de los padres por supuesto creo que son los dignos líderes del movimiento pues no ha dejado que esto muera entonces hago este llamado a seguir en pie de lucha a seguir el movimiento a no desfallecer porque si no bueno no deseo que el 26 de septiembre del 2014 se vuelva en un 2 de octubre del 68 en una marcha anual y que terminamos terminamos diciendo 2 de octubre no se olvida pues que sea igual ¿no? el 26 de septiembre no se olvida pero con una solución y de justicia y a los responsables no sé si tengan alguna pregunta en específico respecto a la comunidad yo les puedo contestar sobre los estudiantes sobre los padres de familia en mi experiencia más cercana que tuve con ellos yo tenía una pregunta los familiares ya han dejado claro no tener nada que ver con partidos políticos y esta decisión creéis que obedece a no querer dejar que nadie se haga dueño de su rodor o que apunta más bien a una apuesta definida por la organización yo creo más bien que va el problema de México es que estamos viviendo una crisis institucional hay mucha corrupción el estado ha sido permeado digamos infiltrado por por el narcotráfico principalmente entonces no hay confianza ni credibilidad en las instituciones ni en los partidos políticos para ellos más que una autonomía lo que buscan es realmente la solución del problema el adherirse o el ir de la mano con algún partido político significaría una posibilidad de corrupción o de acercamiento con el narcotráfico o con la delincuencia organizada que pues está coludida con el estado entonces no habría solución unas correctas soluciones estamos en presencia de un crimen de estado no sé si lo había señalado con suficiente fuerza en su momento pero lo que estamos asistiendo es un crimen de estado y cuando se habla de un crimen de estado se habla de las instituciones que configuran el estado el poder judicial el poder legislativo el presidencial la división de poderes que supuestamente daría esa autonomía de capacidad de representación no existe y cuando además la dinámica de esas instituciones en el ámbito parlamentario lo que busca es silenciar callar manipular ¿no? para poder en definitiva no dar lo que en definitiva ha dicho la comisión de expertos dice esto casi textualmente dice este evento esto lo dice el español que estaba ahí de los cinco miembros Carlos Berastain dice ese evento tal y como ha sido descrito no pasó cuando la comisión dice que todo lo que se ha dicho es decir textual de las quinientas cincuenta páginas yo hoy estoy así porque es que me ligo el documento y es que no no es plato de buen gusto ¿no? o sea leer ese documento dice es un evento tal y como ha sido descrito no pasó no es un problema entonces a favor o en contra de los partidos a favor o en contra de los fiscales o de los jueces sino que todos han estado coludidos y cómplices porque es un crimen de estado Ayostinapa es un crimen de estado y como crimen de estado todas las instituciones son responsables en definitiva yo no tendría más que agregar no es un problema de confianza o desconfianza es un problema de crimen de estado y en los crímenes de estado todos tienen las manos manchadas de sangre es posible que haya personas a título individual y que las hay siempre honestas que trabajan que quieren la verdad pero cuando hablamos de crimen de estado hablamos de instituciones y son las instituciones las que tienen que hacerse responsables no las personas no sacamos nada con que Areli Gómez no la nueva representante que sustituye a Cara me esté llorando y diciendo vamos a tomar en cuenta lo que dijo la comisión pero no hay ningún cese no hay ninguna dimisión no hay ningún tipo de articulación que diga oiga mire los 50 que participaron en las bolsas fuera los fiscales que aceptaron ¿quién hizo el informe? ¿quién ordenó el informe? ¿quién ordenó que la comisión existiera? ¿quién le dijo a los militares que fueran? ¿quién? eso no se ha escuchado porque eso es crimen de Estado y en un crimen de Estado el silencio forma parte de esa daríamos historia universal del infame no es solamente un problema de narcotráfico en México no es un problema de narcotráfico un problema de contrainsurgencia de un Estado articulado bajo el criterio de una pérdida de soberanía donde no es solamente el crimen organizado es el proceso neoliberal de desregulación de la construcción de la ciudadanía política y ese proceso de desregulación que significa la pérdida de la ciudadanía política trae consigo estos hechos que no va a ser el último lamentablemente por eso estoy de acuerdo con lo que ella señalaba pero quería poner ese elemento de crimen de Estado ciertamente como la pregunta iba dirigida hacia la posible solución que de alguna manera las familias han optado por una autoorganización si han tenido en cuenta los espacios tradicionalmente antipartidistas como el movimiento neozapatista o diversos movimientos anarquistas si han considerado la posibilidad de trabajar en esta línea quizás por experiencia personal simplemente los juicios de crímenes contra lesa humanidad que se celebraron en España contra la dictadura argentina y la chilena fue entre otras cosas porque en dichos países no se podía hacer justicia es decir cuando las comisiones internacionales de padres como ha dicho la compañera hermanos salen fuera es porque en México la justicia no va a resolver porque la justicia cierra el criterio como lo cerró en Chile en Chile cerró la posibilidad de juzgar a los criminales de lesa humanidad en Argentina se cerró el caso y pongo ahora lo que la compañera señalaba en España por eso la memoria histórica de España cuando hablamos de los criterios de la guerra civil y posguerra civil se tienen que hacer en Argentina y se tienen que hacer en esos países por eso es justicia universal lo que México no puede cumplir es la justicia universal por eso se sale fuera porque en México no hay posibilidad alguna de hacer justicia ante el asesinato y la masacre de Ayotzinapa ese es el criterio sobre el cual se produce y por eso en España se abrieron y para eso está el Tribunal Internacional de Justicia Penal para que se juzguen crímenes no de lesa humanidad y seguramente se terminará o no se terminará ahí ese es un problema de la presión de un Estado como México que tiene grandes amigos que les va a permitir que ni en su momento Cedillo en Acteal y ahora Peña Nieto puedan seguir caminando por las calles de todos los países del mundo y España los condecore e incluso hasta le den premios nobles de la paz o la condecoración de Isabel la Católica como grandes prohombres de la historia sin embargo el problema de que se recurra a nivel internacional es porque México está incapacitado para hacer justicia Si, solo otra pequeña contribución no fue hasta que entró si no hubiera sido por el equipo de antropología forense el equipo argentino de antropología forense y la comisión de expertos de la comisión interamericana de derechos humanos yo creo que todas estas investigaciones se hubieran quedado atascadas en la verdad histórica en México por eso es tan importante como mencionaba el profesor Rodman la presión internacional y la participación de organismos internacionales en México porque el Estado no va a resolver no es que no pueda sino que no quiere no lo va a hacer bueno yo si pudiera agregar algo personal yo creo que que es una vergüenza porque no se trata de decir ah yo no fui fue el narcotráfico bueno pues si tú hicieras bien tu trabajo no existiría eso si tú hicieras bien tu trabajo o sea tu deber es garantizar la seguridad de tu ciudadanía entonces yo creo que nos están insultando todo el llevarnos de un lado para otro y echándose la pelota cuando ellos son los responsables y que yo sepa cuando trabajamos en cualquier lugar si no haces bien tu trabajo es fuera y aquí vemos como se pasan el turno para seguir mintiéndonos entonces vamos lo siento mira voy a citar una parte de mi forma por eso digo que te vengo muy caliente por una parte fíjense lo que dice el informe oficial a nivel oficial se ha hablado de 5 muertos y 46 desaparecidos y 22 heridos en combate sin embargo las investigaciones del equipo hablan y aseguran que entre el 24 en los ataques que hubo en la noche del 26 hablan de 180 víctimas directas de las diferentes violaciones de derechos humanos 180 víctimas directas en la noche del 26 de septiembre la gran mayoría jóvenes y muchos menores de edad sin embargo nos centramos en los 43 con todo respeto no de eso estoy hablando del informe pero el informe nos está diciendo oiga no fueron 23 desaparecidos y 22 heridos son más de 180 víctimas directas entre jóvenes y menores de edad eso nos dice el informe y sin embargo seguimos con la verdad histórica esto es lo que demuestra en definitiva ese crimen de Estado taparán hasta donde sea posible y harán lo que pues yo creo que debería desformalizarse igual que se hizo nunca jamás en Argentina o una comisión de la verdad porque esta comisión tenía una específica digamos un mandato específico de reconocimiento pero yo sugiero a quienes están trabajando y sobre todo una comisión de la verdad internacional que juzgue al Estado de México por crímenes de lesa humanidad y que en este sentido por tanto por crimen de Estado yo creo que eso sería un paso importante o sea llevarlo a la justicia internacional que yo creo que ya está pero en definitiva sea una comisión no un tribunal Russell no se trata sino realmente una comisión que analice como crimen de Estado a nivel internacional y yo creo que eso sería un elemento que los pondría en evidencia porque destaparía absolutamente todas las miserias sobre los cuales se ha estado construyendo esta verdad histórica aconsejo que se lean el documento son 550 páginas pero hay que leerlo vale la pena bueno vale la pena es jodido pero bueno ¿qué organismo a nivel internacional le correspondería y qué capacidad tiene realmente para poder hacer esa comisión poder futurar al Estado no solo por este caso pero también por el caso de los periodistas asesinados que ya van 15 horas en el Estado de la Cruz o el Centro y Tango desde el año 2000 en todo México ¿a qué le corresponde exactamente por lo menos en Europa o en el resto del mundo y qué hasta dónde pueden llegar y qué pueden conseguir la Comisión de los Derechos Humanos la Comisión Internacional de Justicia hay múltiples vías pero sí que tendría que se va escalonando esto es como si se me permite esto es como la contingencia las experiencias históricas te dicen que puede ser un abogado que lo presente en cualquier sitio como pasó en el caso chileno no contra la muerte de un valenciano bueno de tres valencianos no Carmelo Soria y que de Valencia pasa la audiencia y de repente en tres años lo que era una locura termina teniendo como detención a Pinochet en Londres se puede abrir en cualquier si son crímenes construidos bajo ese criterio de lesa humanidad cualquier país por legislación internacional y cualquier abogado puede ante cualquier tribunal presentar la denuncia otra cosa es que se la acepten pero se puede hacer o sea no hay ningún puede ser eso como pueden ser múltiples caminos el problema es ganar en la justicia puede ser fácil pero la lucha política es donde se suelen perder es decir porque el poder político tiene muchos tentáculos sobre los cuales construye las mediaciones para evitar que la justicia se pueda cumplir no hablo de la ley hablo de la justicia sin embargo yo creo que como pasó con Chile o pasó con otros el tiempo termina también siendo importante a la hora de la solución es evidente que a nosotros nos angustia el miedo es decir la preocupación pero es obvio que el terreno de la justicia el tópico es malo pero no es decir lenta pero puede llegar llegó a un presidente como Echeverría en México ¿no? es decir y llegó a otros en otros países tarde pero llega y muy tarde sí pero al menos eso cambia los libros de historia tenemos que recordar que nosotros trabajamos para el futuro trabajamos para que nuestros nietos hijos cuando abran un libro no vean que Augusto Pinochet fue un gran defensor de las libertades que puso a Chile en la globalización sino que fue un tirado un asesino y un torturador y eso cambia la historia porque eso cambia el relato cambiar el relato de quienes hasta ahora han configurado esa especie de grandes líderes de la democracia pueden terminar siendo señalados como los señores X ¿no? no digo más que eso para que se entienda lo que quiero decir y ese es el trabajo que están haciendo los compañeros de 43 Madrid y Austin Apa y los que se está haciendo en toda parte cambiar la historia cambiar la verdad histórica para que sea la verdad de la justicia y la única verdad de la dignidad que explique el hecho y eso cuando lo lea un niño de 10 años tendrá esa capacidad suficiente para discriminar digo seguramente eso es poco pero a la hora de la verdad es mucho porque eso permite después cambiar conciencia y generar gente libre con capacidad crítica de reflexionar sobre lo que fue su pasado para que no se repita yo creo que eso también es importante aunque se pierda en política también gustaría saber si a raíz de la caravana que hicieron hace poco todo lo que se nombró ahí ahora que va a ser el primer aniversario si va a haber algún tipo de reacción de algún partido alguna honesta española ustedes mismos por el margen de las actividades que están haciendo y un poco cuál es su percepción de la postura que tienen los principales agentes políticos y sociales españoles ante esto y un poco al ser un primer de Estado si no creen que es un poco de inmoral la postura tanto de Europa como de España Vale justo quería hablar un poquito sobre lo que nosotros como colectivo intentamos hacer y lo que vamos a hacer en esta jornada sí esa moral esa moral yo bueno esto si puedo contestar creo que ahora en el mundo algo que sucede en un lugar específico es una responsabilidad internacional en México principalmente el crimen y las muertes las desapariciones la autocensura si rascamos no mucho vemos que el narcotráfico tiene es uno de los principales problemas y que pasa se señala México como México peligro México corrupción México narcotráfico pero eso solamente obedece a la ley básica de la oferta y la demanda y no es no es casualidad de que el Estado de Guerrero tenga históricamente un conflicto no es casualidad que las escuelas rurales que han levantado la voz por lo que sucede en sus 81 municipios se enfrenten a este tipo de problemas entonces yo justo estamos hablando también un poquito de la venta de armas desde Europa a México que es importante recordar también yo recuerdo en mis clases de socioeconomía que decían bueno para que para que entre inversión extranjera tendríamos que garantizar una seguridad en el país y es que ahora con todo lo que hay no dejan de entrar no dejan de firmarse acuerdos no dejan de firmarse convenios porque es no importa lo que está pasando yo te facilito la entrada de lo que quieras y eso tiene repercusiones sociales económicas y ya me cayó para si alguien más quiere yo creo que en México están pasando cosas políticas muy fuertes muy graves pero también es cierto que aprovechando toda esta situación de violencia que se vive se está viviendo también una expoliación importantísima en México se están cambiando normativas leyes entonces hay vamos una gran injusticia también en el sentido de que se cambian por ejemplo las leyes de PN para que el petróleo pues se pueda puedan participar multinacionales además está claro que hay pues eso las armas que llegan a México son de Alemania los grandes tentáculos del narcotráfico están en toda Europa Europa se ha convertido en un gran consumidor de droga y nosotros somos proveedores pero claro hay un negocio una multinacional y entonces yo creo que México está viviendo no solamente una situación política de gran corrupción sino que aprovechándose esa situación política de gran corrupción pues nos está apoyando esa situación Muchas gracias Yo quería preguntar un poco lo que va a preguntar el compañero si ¿qué respuesta ha habido de España? Si os habría reunido con algún partido político si algún partido político se ha apoyado si algún partido político de Europa también os ha apoyado algún tipo de apoyo aquí o si nadie os ha hecho caso básicamente puede responder Sí Es que va como de mano con lo que preguntaba Armando es cierto desde que empezó todo el movimiento de Ayotzinapa con los padres y demás muchos colectivos en Europa en México la mayoría de estudiantes han tenido contacto con europarlamentarios se han hecho sesiones en el europarlamento y quienes han estado apoyando han sido los partidos verdes de Alemania de corte ecologista izquierda pero bien es cierto que en el parlamento hay como muchos como que muchas barreras para que las ciertas mociones pasen o no entonces se votan dicen Sí pues lo sentimos mucho pero no podemos hacer nada al respecto entonces la respuesta hasta el momento de los diputados de los eurodiputados ha sido somos conscientes y eso por eso va de mano lo que dice Armando es antiético somos conscientes de que en México hay una grave crisis a los derechos humanos pero a la vez el discurso que se maneja es decir claro pero esto es por narcotráfico luego entonces nosotros como europarlamentarios como europeos tenemos que apoyar al Estado mexicano y eso que significa apoyar al Estado mexicano es seguir mandando armas apoyar en este tipo de corte de militarización que está pasando en el país entonces eso ha sido hasta el momento la respuesta que nos han dado los eurodiputados no ha sido la respuesta que nosotros hemos deseado mis compañeros siguen dando la batalla y también es importante recordar que el movimiento de los padres de los normalistas ellos mismos han hecho hincapié en que no quieren tener contacto con partidos políticos precisamente por la dinámica que se vive de las instituciones en México entonces la verdad es que no ha habido mucha suerte por decirlo así ante estas instituciones pero yo creo que una de las alternativas es lo que menciona el profesor Roy Manu entonces eso ha sido más o menos la respuesta que hay por parte de los políticos europeos ante el caso Bueno muchas gracias yo para terminar un poquito voy a hablar de lo que sí podemos hacer y de lo que nosotros como Madrid bueno Ayotzinapa 43 Madrid vamos a intentar nosotros nosotros como espacio somos personas preocupadas y preocupados por la realidad social en México y nos une el fuerte incondicional compromiso de poner nuestro granito de arena para erradicar la ola de tortura de secuestros de desapariciones forzadas de asesinatos de autocensura y un largo etcétera que desde siempre ha imperado en la sociedad mexicana exigimos la aparición con vida de los 43 normalistas la continuación del caso y su seguimiento con base en las nuevas líneas de investigación presentadas por el grupo de expertos la investigación a los militares del estado de Guerrero que se abra una investigación sobre la venta de armas europeas a México dado que se tienen reportes del uso de armas ilegales alemanas en la noche del 26 de septiembre la tipificación del caso Ayotzinapa como caso de desaparición forzada el cese al acoso de activistas y periodistas mexicanos y extranjeros en territorio nacional garantizar el derecho a la libertad de expresión y que hay una revisión de los acuerdos bilaterales México-España ya que muchos de estos vulneran la soberanía nacional y promueven la constante violación de los derechos humanos voy a permitirme hablar sobre lo que vamos a hacer el día de mañana el 25 y el 26 esperamos contar con la difusión y con su presencia respondiendo al llamado de Omar García un sobreviviente del 26 de septiembre se va a realizar el grito alternativo el 19 de septiembre a nivel mundial y nosotros celebraremos la jornada informativa grita por la justicia jornada solidaria por Ayotzinapa y los que faltan en la casa tres peces lavapiés en la calle tres peces ahí vamos a proyectar el documentar Ayotzinapa crónica de un crimen de estado a las cinco y media de la tarde para después continuar con una jornada cultural ofreceremos comida mexicana y baile el 25 de septiembre a partir de las nueve de la noche se va a realizar una vigilia en la embajada de México de México en Madrid por las calles adyacentes titulada vigilia por los 43 una luz para encontrarlos esta se centra en un performance cuya temática serán las pruebas ocultadas por el gobierno mexicano la ropa de los normalistas los videos y las acciones conmóviles de las que hemos estado que mencionamos y finalmente el 26 de septiembre cerraremos la jornada con el acto hasta encontrarlos que es una concentración político cultural por un año de Ayotzinapa y va a tomar el lugar a las 12 del día de 12 a 4 y media en la plaza museo Reina Sofía y vamos a contar con la presencia de diferentes grupos artísticos con ciertos performance para recordar que ha pasado un año sin respuesta y bueno solamente quiero decir que la suma de esfuerzos dirigidos a un fin común puede generar grandes cambios hasta encontrarlos Madrid 43 Ayotzinapa y muchas gracias gracias